Tú me enseñaste a mirar A través de tus verdes ojos Y me enseñaron a besar Con pasión tus labios rojos Por ti yo siento el amor Lo que mi corazón no sentía Dije adiós a la decepción Eché fuera el rencor de mi vida Por ti ya me volví poeta Y compongo canciones Y dicen que soy diferente Porque ya no escondo Mis emociones Dicen que hablo con la luna Que platico con las flores El amor sí que hace milagros El amor une los corazones Música Tú me enseñaste a mirar A través de tus verdes ojos Y me enseñaron a besar Con pasión tus labios rojos Música Por ti yo siento el amor Lo que mi corazón no sentía Dije adiós a la decepción Eché fuera el rencor de mi vida Música Dicen que hablo con la luna Música Que platico con las flores Música El amor sí que hace milagros El amor une los corazones Música 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 Música